Mi canción es confesión Me refugio en la oración Solamente el pecador Es sujeto de perdón Y estirar la mano Y tocar el dedo Creador Cúrame del daño Pobre invisible a mi ojo Hace muchos años Que vengo pensando Que la vida que se nos dio ¿Dónde hay llave y vieja? Si es todo castigo Agonía Y dolor Voy a vengar Tengo la llave del mundo Y es tarde para mí Tengo la llave del alma Escondida en mí Tengo la llave de mi ojo 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 Y no saber decir Tengo la llave de mi ojo Tengo la llave de mi ojo Tengo la llave de mi ojo ¡Gracias! Gracias.